¿Qué es lo que diferencia realmente a un hombre grande, a un líder que cambia, que influencia? Las personas que realmente son uno más del montón, los diferencia una sola cosa, su actitud. Las personas que son líderes, que van de primero, son personas que han tomado responsabilidad y han descubierto este poder interno que se llama actitud. Decidir cuál va a ser tu actitud, cuál va a ser tu disposición para enfrentar la esencia del libre albedrío. Estar realmente, no tanto en decidir qué hacer o qué no hacer, está en decidir cómo tú vas a ser, qué tipo de persona, qué tipo de estilo, qué tipo de actitud precisamente, qué tipo de disposición vas a tener frente a cualquier situación. Y una vez que una persona activa esa actitud, que activa ese poder, se convierte en otra persona. Una persona que está más conectada con la Torá, que está más conectada con su Creador, que está más conectada con la gente que lo rodea, que está más conectada con sus propios sueños, sus propios ideales, consigo mismo, con su potencial.